en 2015. Y de personaje a personaje hablemos ahora de Alfonso Reyes, vamos a ver quién recibió el premio que lleva el nombre de este distinguido Regio Montano Universal. Formado en Historia y después en Antropología, y con una larga y prolífica carrera dedicada a la investigación histórica, particularmente en América Latina, el Dr. Herbert S. Klein recibe el premio Alfonso Reyes que otorga el Colegio de México. Abocado a temas grandes de la esclavitud en América Latina y el Caribe, la situación histórica de Bolivia, los grupos indígenas e incluso la hacienda pública, el Dr. Klein destaca un cambio de paradigma hacia la historia, dado que actualmente han comenzado a impactar otras áreas como la economía. Los economistas están comenzando con toda la área de economía institucional, con el argumento que estas instituciones históricas definen un mercado y definen una sociedad. Entonces este obviamente es un área abierto para historiadores de explicar cómo llegamos con qué tipo de instituciones y cómo está distorsionado o no distorsionado la economía nacional. Y la sociedad también, porque todo está muy vinculado. La clase alta tiene ganancias más grande, clase operario, clase pobre, etc. Entonces todos estos temas son vinculados con cuestiones históricas. El trabajo de Herbert S. Klein también tiene que ver con la desigualdad en el continente americano, región en la cual, sin embargo, también advierte avances. Primero tenemos que dar cuenta. Si examinamos América Latina en 1900, 80% de la población fue analfabeto, el promedio de vida fue 40 años y fue un desastre, un país desigual en toda parte. Ahora estamos con 90% de la población, todo, con educado. Tenemos un sistema de salud para todo el mundo, ya que el padrón de vida en México no es tan, tan diferente de Estados Unidos o Europa, el promedio de vida. Y en toda América Latina es igual. Entonces hay cosas positivas. Pero al mismo tiempo que da cuenta que América Latina es lo más desigual lugar en el mundo. Asia no es así, Europa no es así, y un Estados Unidos que está llegando al nivel de América Latina todavía no llegó. Herbert Klein habla también de los procesos que atraviesa América Latina y que van desde el neoliberalismo, el populismo y el futuro de la democracia en un entorno global. Es claro que la época del neoliberalismo está en una pequeña época, de 1980 hasta 2008. La crisis de 2008 realmente cambió el debate entero en el mundo. Entonces yo creo que estamos, populismo es otra cosa, populismo siempre, mire, después de una gran crisis económica siempre, después de cinco o seis años, cuando finalmente la economía está mejorándose, es cuando tiene esta crisis de populismo, movimientos a la derecha, complicadísimo. Quién sabe si este es, yo creo que no va a durar mucho tiempo, pero diciendo esto, no sé si democracia va a sobrevivir este siglo, depende de China. Noticias 22, Víctor Gaspar